que la tenemos aparte con cuenta auditada, que les va a mostrar cómo es que está teniendo unos rendimientos espectaculares. Ya la he estado mostrando en IML TV, pero hoy es el lanzamiento oficial en el que la van a tener acceso para poderla comprar en el web Analyzer, con la que ustedes van a poder generar muchísimos profits. Y veo que nos están visitando de Italia, Brasil, Ecuador, Costa Rica, de todas partes del mundo, chicos. Y bueno, va a ser momento de iniciar ya ahora sí con esta estrategia. Voy a empezar enseñándoles cómo se configura, ¿ok? Y al final de esto también Mr. Iman les va a enseñar algo de trading para los que piensan que él no hace nada de trading. Yo lo he visto hoy personalmente, cómo esta semana lleva ganados $12,000 con futuros y $7,000 haciendo solo trading. Entonces, ¿quién está listo para aprender el día de hoy? Ponga 7 en el chat, ¿quién esté listo para aprender el día de hoy? Tenemos líderes con resultados espectaculares, líderes tanto como resultados en la parte de Network Marketing, resultados de trading porque somos contexto de lo que hablamos, chicos. Así que, bueno, chicos, wow, aquí sí tienen energía. Bueno, chicos, vamos a comenzar, ¿ok? Vamos a comenzar desde esta parte, chicos. Vamos a comenzar desde cómo iniciar el Web Analyzer porque yo no sé si ustedes son 100% nuevos. Pero vamos a comenzar desde cómo iniciar el Web Analyzer. Ustedes se van a ir a la página, a la oficina virtual de eMarketsLive que la deben de tener. Todos los que están aquí deben ser socios. Si no saben cómo entrar, pregúntale a la persona que te invitó a este Zoom cómo es que hay que entrar a esta oficina. Y una vez que tú entres a esta oficina, vas a encargarte de tener pagados los servicios, ¿ok? Tienes que estar activo con tus servicios para tener acceso a esta estrategia. En este caso, aquí estoy yo, Teo Zúñiga. Y vamos a buscar la parte de donde dice Web Analyzer. Una vez encontrando Web Analyzer, ustedes le van a dar clic aquí. Voy a decirlo un poco más dentro. Yo le voy a dar clic aquí. Ustedes van a entrar a su back office y le van a dar clic aquí donde dice Web Analyzer. ¿Ok? En esta parte donde dice Web Analyzer, chicos, ustedes le van a dar clic aquí a donde dice Producto en Webinario. Y automáticamente, automática, automáticamente, te va a abrir la página. Aquí tú vas a tener que pagar el servicio. Y una vez que lo pagues, lo vas a iniciar con tu sesión. Se activa automáticamente. Pues si no lo tienen, con esto lo activan automáticamente. Y le van a dar en Login. Este, una vez que ustedes le den en Login, va a cargar automáticamente todo. ¿De acuerdo, chicos? El Web Analyzer, por primera vez, carga así. Vamos, estoy iniciando el Zoom desde ahorita. ¿Por qué? Porque ahorita, ya con esto, iba a haber la gente conectada y no iba a tener que repetir la estrategia tres veces. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar, chicos? Lo que ustedes tienen que hacer ahora es lo siguiente. Lo que ustedes van a hacer ahora es paso número uno. Es que le van a dar clic aquí a donde dice Selecciona tu Estrategia. Donde dice Estrategia, en esta parte, ustedes lo que van a hacer es darle clic aquí en Estrategia. Y darle clic aquí donde dice Selecciona su Estrategia. ¿Todo claro hasta ahí el paso número uno, chicos? Literalmente el paso número uno es darle clic aquí donde dice Selecciona su Estrategia. Y una vez que le des clic aquí, wow, ahora sí, se siente muchísima energía en este Zoom. Ahora que le des clic aquí, chicos, lo que ustedes van a hacer es seleccionar su Estrategia. Quiero que todos escriban en el chat cómo se llama la Estrategia. ¿Cómo se llama la Estrategia, chicos? Ustedes ya lo saben, pero quiero saber para que ustedes sepan qué van a buscar. Estrategia de Tor, 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 wow, wow, wow. Va a ser el nombre más sonado en los próximos meses. Vamos a crear historia con esta Estrategia, chicos. Estamos bajando la camioneta. Entonces, una vez dándole clic aquí, chicos, lo que van a hacer es en Seleccionar Estrategia, van a buscar aquí donde dice Tor. Y aquí dice Tor Estrategia, chicos. La van a seleccionar y le van a dar clic aquí. Una vez que le den clic aquí, va a salir algo de Yoer Estrategia ha sido guardada y ustedes le van a dar en Guardar y Recargar. Una vez que hagan eso automáticamente, una vez que hagan eso automáticamente, lo que va a pasar, chicos, si se corta, si se corta me avisan, chicos, pero lo que va a pasar una vez que ustedes hagan eso es de que les van a cargar estos tres indicadores. Una media móvil exponencial, una media móvil exponencial y el MACD. ¿Ok, chicos? Excelente, chicos. Ahora miren, la estrategia de Tor... Me subí a un elevador, lo voy a volver a repetir. Ok, chicos, ahora miren, la estrategia del Web Analyzer ya está robotizada por un patrón que nosotros creamos en lo que eso te va a mandar las alertas. Tú solo necesitas estos indicadores. ¿Para qué necesitas estos indicadores? Estos indicadores son para que confirmes tu entrada. Una vez que tú confirmes la entrada, vas a aprender a saber qué hacer. Entonces, tú obviamente tienes que confirmar la entrada y una vez que tú hayas confirmado la entrada, chicos, para eso te van a servir estos indicadores. ¿De acuerdo? Entonces, una vez, lo que ustedes tienen que hacer ahora es lo siguiente. Lo que ustedes van a hacer, chicos, lo que ustedes van a hacer es que le van a dar clic en la parte de media móvil. Donde dice más, chicos, aquí, lo que ustedes van a hacer es encargarse de aquí poner este valor. Van a poner en donde dice la parte del candadito y le van a poner aquí, en el número le van a poner 50. Y en estilo yo le pongo color amarillo ancho 2. ¿Todo claro, chicos? La media móvil va a ser 50, color amarillo ancho 2. Y asegúrense de darle en Save at Default. Asegúrense de darle clic aquí, chicos, porque si ustedes le dan clic aquí, no se va a borrar su estrategia. Entonces, denle aquí, Save at Default. Y vuelvan a repetir y de ahí denle OK. ¿Para qué, chicos? Para que una vez que ustedes le den OK, lo que van a hacer es que con eso, automáticamente su estrategia va a quedar guardada. ¿Ok? Entonces, con eso automáticamente su estrategia va a quedar guardada. Sí, ahorita lo voy a volver a repetir, chicos. Entonces, nada más vayan prestando muchísima atención. Tomen nota, chicos, porque son pasos sumamente sencillos. Pero igual, si no toman nota, no van a ser tan sencillos. ¿Ok? Denme un sueldo. Excelente, chicos. Bueno, continuemos. Entonces, vamos a grabar. Ya tienen el primer indicador, ¿no? Gracias. Ya tienen el primer indicador. Una vez que ustedes ya tienen el primer indicador, van a irse a la EMA. Ahora se van a ir a la media móvil. ¿Ok? Y le van a dar en configuración. Se me puso en el de la pantalla. Ya le van a dar en configuración color blanco, ancho 2. Y le van a dar en guardar. Y en, no, perdón, y en inputs le ponen 200. Y le ponen en guardar, como lo habíamos puesto hace rato. Y automáticamente quedan estas dos bandas de Bollinger guardadas. Todo claro, así, chicos, cómo configurar las medias móviles. Realmente no es algo del otro mundo. Anoten aquí las configuraciones. Más 50. Lo van a poner aquí. Más 50. Y una EMA de 200. Lo voy a poner de color blanco para que se vea bien. Y aquí vamos a poner de configuración 3, 10, 16. Que es la configuración que Christopher Terry muestra en la academia. Y aquí está. 3, 10, 16. Y le dan en guardar por determinados. Y le voy a poner en OK. Simplemente esto es la configuración de los indicadores. No necesitan mucha tecnología para saber cómo configurar los indicadores. Una vez que ya tengan esto configurado, estos indicadores son los que los van a hacer ganar dinero. ¿De acuerdo, chicos? Una vez que ustedes, una vez que ustedes ya tengan pagada la estrategia de Thor, ¿cómo van a tener acceso a ella? La estrategia de Thor es una estrategia que todavía está más fuerte que los power trades. Está más fuerte, perdón, que el web analyzer normal. Porque ya te manda power trades, que son ideas de trades poderosos, ¿no? Entonces, esos tipos de trades poderosos, lo que van a hacer es que te van a ayudar a tener mayor efectividad en tu trading. ¿Dónde vamos a encontrar esos power trades? Estos power trades los vamos a encontrar en la parte inferior de mi lado izquierdo. Que supongo que igual es el lado izquierdo de ustedes. Y la van a encontrar aquí. Lo voy a poner de color blanco. Y aquí pueden ver los power trades. Existen cinco tipos de power trades. En la que nosotros nos vamos a centrar es en la que dice TH. En el power trade que dice TH. TH, ¿ok? Chicos, este power trade que va a decir TH te va a ayudar simplemente a que sepas qué hacer. ¿Ok? Entonces, esto de aquí, ya una vez que ustedes lo puedan conectar, ¿para qué va a funcionar? Para que te lleguen las alertas. Y ahora sí, les voy a enseñar cómo se gana dinero con esta estrategia. Tomando de referencia los últimos siete movimientos. ¿Ok? El trade te va a llegar en cualquier temporalidad. No importa. Y son tres confirmaciones súper sencillas. Entonces, por ejemplo, te llega compra de GBPUSD. Esta compra dio en la tarde. Yo la tomé, chicos. Esta compra la dio en la tarde. Yo la tomé. Dio 160 pips esta estrategia. Y lo único que ustedes tienen que hacer es darle clic aquí donde dice power trades. Y darle clic a la TH. Y aquí automáticamente les va a salir power trades de Thor Strategy. ¿Ok? Entonces, una vez que ustedes hagan eso, aquí está la clave. Es muy sencillo lo que van a hacer. Si ustedes aprenden a hacer eso, es que te va a ayudar a que puedas ganar muchísimo dinero. ¿Ok? Es sumamente sencillo. Y lo que van a hacer es, aquí en la parte que dice GBPUSD, lo van a, lo primero, paso número uno que van a hacer es darle clic aquí donde dice línea horizontal. Y una vez que ustedes le den clic aquí en línea horizontal, una vez que ustedes le den clic aquí en línea horizontal, le van a dar clic aquí, le van a dar clic en configuración, en coordenadas. Y lo que van a hacer es anotar las coordenadas del precio de entrada en el mercado, que en este caso es 1.32188. Y le van a dar clic OK. Entonces, si tú estás buscando compras, chicos, si ustedes están buscando compras, la única confirmación que ustedes necesitan... Si tienes que mandarla, ya está conectado, nada más tienes que mandar el... No, no te da, 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 no te da. ¿Se conecta automático? Sí. 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 Ok, ya, funciona. Sí. Listo, chicos. Entonces, ¿Ya está? De una manera, ahora sí, apete a compartir. Ahí está. Ah, pero así no lo van a ver los demás. Sí, ¿verdad? Sí, lo ven, sí, lo ven, porque estás compartiendo tu pantalla. Sí, pero no se ve mi pantalla, mejor me voy aquí en donde dice pantalla. Denme un segundo, chicos, en pantalla y le doy en... Yo no la he movido, ahora sí, no. Adiós, estamos viendo el sol. No me voy a juntarnos. A ver, chicos, si no lo voy a poner aquí en tache. Ok, chicos, a ver, ya estamos aquí. Me voy aquí. Y le doy en... Tiene que ver un menú en donde diga si quieres duplicarla o extenderla. Sí. Aquí está extendida. Duplicarla, ahí está. Ahí está. Listo, chicos, ya, ahora sí ya se ve bien. Continuemos. ¿Y qué es lo que van a hacer, chicos? Ok, ahora sí. Vamos a continuar. Lo que ustedes van a hacer, chicos, es que una vez viendo esta estrategia, ahorita voy a volver a repetir la configuración desde cero, pero una vez viéndole clic a esta estrategia, el paso número uno es buscar el power trade, que aquí en este caso era GBPUSD. Paso número uno, agarrar una línea horizontal, ponerla donde ustedes quieran, donde ustedes quieran y irse a configuración y anotar el mismo precio de entrada que marca el web analyzer, es el mismo precio de entrada que ustedes van a anotar. Por ejemplo, aquí dice 1.32188, ese mismo precio lo van a anotar aquí, 1.32188, ¿de acuerdo? ¿Para qué sirve? Para saber en qué precio de entrada vamos a entrar en el mercado. Y ahora aquí viene la parte, literalmente es lo más sencillo para usar esta estrategia, la hacemos fáciles para que ustedes que son nuevos y están comenzando puedan aprender a ganar dinero, comenzando. Aquí hay un horario que dice horario UTC, que es el mismo horario en el que llega la alerta y aquí dice 19 horas. Entonces, lo que tú vas a hacer es ahora agarrar una línea vertical, yo la pongo siempre amarillo y ancho 2, y van a buscar en qué momento llegó la alerta de 19 horas. La alerta llegó aquí. Cuando esta alerta llegó, yo de hecho estaba en la casa de Mr. Iván, ¿y qué va a ser lo que va a pasar con esta alerta? Esta alerta llega aquí, chicos, y lo que ustedes van a hacer es muy sencillo. Como llega la alerta, estas son tus confirmaciones. Chequen qué sencilla estrategia. Es la estrategia más sencilla que yo puedo explicarles en el mundo, que siento que cualquier nuevo lo puede utilizar. Confirmación número uno es que el MACD esté cruzado hacia compras. Significa que si el mercado aquí manda buy, la línea azul del MACD tiene que estar por encima de la línea naranja. Esa es la confirmación número uno. La confirmación número dos es que el histograma, el histograma es esta zona de aquí, el histograma tiene que estar en zona de compras. Esta área de aquí del histograma es zona de ventas, esta área es zona de compras y esta área es zona de ventas. Aquí podemos ver cómo el histograma estaba en zona de compras. Entonces, van dos confirmaciones. Confirmación número uno, cruce. Confirmación número dos, histograma en zona de compras. Y confirmación número tres, que no es forzosa, pero sirve muy bien, que el mercado esté por encima de las dos medias móviles. Si el mercado está por encima de las dos medias móviles, ustedes pueden entrar sin miedo. Ahora, hay dos tipos de tomar ganancia en esta estrategia. El tipo número uno es que tú entres por mercado y pongas un stop loss de 30 pips y un take profit de 30 pips, siempre usando gestión de riesgo. De acuerdo, chicos, esta es una que siempre va, que normalmente tiene un 80% de efectividad. O la otra, que es la que yo uso, pero para esa necesitan una cuenta grande, pues si de repente suelta stop loss altos, es poner el stop loss en el bajo pasado, que sería esta línea verde, que dirían, wow, 154 pips de stop loss. Sí, pero el take profit sería de 154 pips igual. O sea, la cantidad de stop loss que pongas es la cantidad de take profit que vas a poner. Y vean cómo la estrategia dio. Ven, sin miedo hizo 140 pips en una hora. 150 pips hizo en la tarde. Esta neta fue hace literalmente 10 horas, fue en la mañana y dio 150 pips sin miedo. Los movió, así literalmente los movió súper rápido. ¿A quién se le hizo totalmente fácil esta estrategia? Literalmente es lo más sencillo del mundo. Y vamos a checarlo en el pasado. Para ustedes que apenas lo están viendo, pues lo único que hay que hacer, si se acaba de conectar gente, voy a repetir los pasos una vez más y ya no lo voy a volver a repetir. Ya simplemente voy a repetir las confirmaciones. Pero lo que van a hacer es paso número uno, aquí donde dice estrategia, darle clic donde dice estrategia de top. Te va a salir este menú. Vas a buscar aquí donde dice selecciona estrategia o pica estrategia. Ustedes le van a dar clic aquí y salen muchísimas. Y ustedes le van a dar clic a la que dice tor, estrategia, efectos. Una vez le dan aquí, le van a dar en guardar para el celular. Le dan en cerrar y automáticamente le dan en cargar. La estrategia no viene con la configuración de las medias móviles. Bueno, normalmente no viene ahorita así porque la acabamos de configurar. Pero normalmente la estrategia viene con esta configuración. Y lo que vamos a hacer nosotros es configurarla. Entonces, vamos a anotarlo aquí en la esquina, chicos. Vamos a anotarlo aquí en la esquina. Y vamos a anotar aquí los indicadores. La media móvil va en 50. La EMA va en 200. Y el MACD va en 3, 10, 16. Estas son las configuraciones. Pónganlo del color que ustedes quieran. Realmente no importa el color. Yo en mi caso lo pongo como el fondo es negro. Yo lo pongo de color amarillo y ancho 2. Y le pongo aquí 50. Y es claro, chicos, que ustedes le tienen que dar aquí en guardar. Guardar para que cuando ustedes se salgan del web analyzer y vuelvan a entrar, estén guardados esos valores por determinado. En la EMA, ustedes le van a dar en 200. Yo la pongo de color blanco. Ya saben que la pueden poner de los colores que quieran. Y siempre ponerle en guardar. Una vez que ustedes siempre le pongan en guardar, estos indicadores se salgan o no se salgan, ya van a estar totalmente guardados. Y en el MACD, yo siempre pongo estas un poco más anchas simplemente para que se vea mejor. Y aquí ponemos la configuración que enseña Christopher Terry en la academia, que es 3, 10, 16. Le damos en guardar y automáticamente queda esto. ¿De acuerdo? Una vez poniendo eso, ya tienen la estrategia configurada en su robot. ¿Ok? Todo con esto tú ya lo tienes automáticamente guardado en tu robot. Y lo que ahora tienen que hacer, chicos, es adquirir Toro Strategy. Tiene un costo de 7 dólares. Una vez que compran el web analyzer, pueden comprar cualquiera de estas 5 estrategias. Mi estrategia es la que dice TH, que es la de Toro Strategy. ¿Ok? Que es la que les estoy enseñando ahora, que es la de los indicadores. Entonces, ustedes le van a dar clic aquí y automáticamente te van a mandar todos los PowerTrades. Por ejemplo, este PowerTrade llegó hace dos horas ya. Vamos a ver cuáles son las confirmaciones, a ver si las compro. Lo que vamos a hacer, número uno, es ver cómo carga el mercado. Y lo primero que van a hacer es irse a esta herramienta que está aquí. Y le van a, una vez estando aquí, le van a dar clic en esta área y le van a dar clic en línea horizontal. Y la van a colocar donde quiera. No tiene que ser forzoso colocarla en algún lugar. Y se van a ir a Configuración y se van a ir a la parte donde dice Coordinadas. Y las mismas coordenadas que dicen aquí, que es 1.26255, las van a anotar. Porque esas coordenadas es el precio de entrada de la estrategia. Si no está en ese precio de entrada, no entres porque ya se te pasó. Y le van a dar clic aquí. Y la siguiente que van a marcar es la hora, UTC Time. Tú te tienes que asegurar que el mercado aquí diga UTC Time. Y que anotes esta hora de aquí, que dice UTC Time a las 4 horas. Entonces, nosotros nos vamos a ir aquí. Ahora vamos a poner vertical. Y vamos a buscar donde dice 4 horas. Aquí está. ¿Y qué es lo que pasó, chicos? Vamos a checar nuestras confirmaciones. Confirmación número 1. De hecho, este está por mercado. Pues, si la quieren meter, voy a dar los valores ahorita. Confirmación número 1, el cruce de estas medias móviles. Confirmación número 2, que el histograma esté hacia arriba. El histograma está al cista. Y configuración número 3, que las medias móviles estén separadas. Son las 3 confirmaciones que necesitan, chicos. Aquí nosotros vamos a entrar por mercado. Entran aquí. El stop loss va en el bajo pasado, que es este de 30 pips. Y el take profit va de 32 pips. Estos serían los valores, chicos. Anótenlos para que prueben la efectividad de esta estrategia. Es impresionante. El profit es este y el stop loss es este. Yo recomiendo que antes de siempre entrar en cada estrategia, siempre lo digo en todas las clases, usen gestión de riesgo. Váyanse a su calculadora de trading. Y una vez estando en su calculadora de trading, pongan el tamaño de su cuenta. De ejemplo, 10 mil dólares, pongan 3% de la cuenta, 30 pips de stop loss y pongan euro, JP y yen. Este sería su lotaje. 1.11 lotes si tienen 10 mil dólares. Si tienen mil dólares, sería .11. Si tienen 100 dólares, .01. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, esto es lo que hay que ver. Aquí vamos a dejar los valores. Voy a dejar esto para que si le quieran meter la meta por mercado. Esta es la estrategia que se está dando ahorita. No arriesguen más del 3% de su capital jamás. Las confirmaciones. Confirmación número uno es el cruce que el MACD esté cruzado a la compra. O sea, que la línea azul esté por encima de la línea naranja. Confirmación número dos, que en el precio donde el mercado está entrando, que es aquí, que en el precio donde el mercado está entrando, que es aquí, denme un segundo, ajá, que el precio donde el mercado está entrando, que es aquí, esté el histograma alcista y el stop loss en el bajo pasado, el take profit de la misma cantidad de pips del stop loss y que el mercado esté por encima de las dos medidas móviles. Con esto, automáticamente, ustedes pueden ganar dinero. Este servicio funciona, chicos, para que en lo que ustedes están aprendiendo la habilidad de ser traders en la academia puedan ganar dinero. Ok, puedan ganar dinero. Para eso funciona. Está de lujo. Claro que sí. Y bueno, esta fue una señal en vivo. Ya voy a borrar todo. Espero la hayan tomado. Llevo más de dos minutos. Ya la debieron haber tomado. Y vamos a irnos ahora a ver dólar. ¿Quién? Vamos.